Capítulo 9 Manejo de grupos difíciles Las situaciones que se experimentan en el proceso de capacitación son múltiples, ya que la gama de experiencias, expectativas, resistencias, prejuicios y de conocimientos en un grupo de adultos es muy diversa. ¿Qué hacer? A. Cuando se pierde el control de la sesión. Si el control se pierde, cuando el instructor es quien está en uso de la palabra, puede hacer una pausa prolongada para que con ello, con el silencio que se hace, queden en evidencia los causantes de esta situación e inmediatamente continuar con la sesión. A. También puede dirigir la mirada en forma directa y prolongada a los mismos, procurando hacerlo con cordialidad y en cierta forma que lo haga o que los haga volver a la temática tratada. A. Dirigir una pregunta al participante más incluyente. Esto puede traerlo al orden nuevamente. A. Hacer una pregunta directa al causante del desvío o control grupal. A. Introducir una variante en la metodología, cambiando de técnica, empleando el rotafolio, hacer un resumen o utilizar la ayuda visual que capte nuevamente la atención. A. Llamar al orden con firmeza pero con tacto. Si el desorden es muy grande, hacer un receso. B. Cuando los asistentes se salen del tema. A. Emplear las preguntas directas cuestionando de qué manera lo discutido se relaciona con el tema a tratar y dirigir nuevamente la conversación sobre la temática central. A. Realizar un resumen y volver a centrar el tema principal, procurando destacar algún punto en particular. A. Hacer un planteamiento de la sesión destacando el plan a seguir en el tiempo que resta, para concluir el tema buscando la adhesión del grupo, volviendo nuevamente al camino. A. C. Cuando el grupo no habla. A. Centrar el tema, estimular el intercambio de puntos de vista y dirigir una pregunta directa a un miembro del grupo que conozca la respuesta o haya tenido experiencia en el tema cuestionado. A. Sepárselo ligeramente al tópico principal y sutilmente introducir otro de interés actual, en el cual estar relacionado a los asistentes y paulatinamente volverlos al tema. A. Dirigir una pregunta abierta de carácter general, preferentemente alguna que despierte al grupo. A. Demostrar verdadero interés cuando surja alguna inquietud o sugerencia por parte de algún participante. A. D. Cuando no aceptan conclusiones del instructor. A. Guiar de nuevo la discusión, proponiendo el mismo planteamiento pero con diferentes palabras. A. Cuando alguien se opone. A. Utilizar preguntas directas que comprometan al participante oponente a que fundamente su punto de vista y proponga alternativas de solución. A. Invitar al experto a que cuestione los puntos de vista de quien se opone y que fundamente las propuestas dadas por el instructor. A. Cuando el experto es además aliado. A. F. Cuando alguien objeta habitualmente. A. Buscar cuáles son las posibles razones que lo hacen actuar de esta manera. A. Esto puede hacerse con preguntas de sondeo en forma abierta frente al grupo o bien en forma personal aprovechando los recesos. A. Si sus objeciones son dirigidas al grupo, rebotar su inconformidad al mismo grupo deja a que éste lo presione. A. Usar preguntas de rebote. A. Solicitándole que nos diga qué soluciones concretas a la problemática analizada. A. Hacer más evidentes sus argumentos resultándolos con otras palabras y luego seguir adelante, no engancharse. A. Cuando la presencia de un supervisor jerárquico se impone al grupo. A. Atender dial, pero tratarlo al mismo tiempo como un miembro más del grupo. A. Procurar no poner a los participantes en alguna situación embarazosa frente a su supervisor. A. Recordarle que no tome notas frente al grupo, pues los asistentes pueden interpretarlo como que se está registrando y evaluando sus intervenciones. A. Y esto puede provocar que traten de lucirse o que guarden silencio. A. Capítulo 10. Tipologías de participantes. A. El instructor debe adoptar un papel diferente al maestro, quien se desenvuelve en situaciones uniformales y frente a los autotorios distintos cuyas motivaciones obedecen a la obtención de conocimientos generales para aplicaciones a largo plazo. A. El instructor, por lo tanto, debe centrar sus actividades al logro del aprendizaje grupal, si el instructor sabe cómo descubrir, enfrentar y aprovechar esas tipologías que son, entre otras, las siguientes. A. El que participa demasiado. A. Esta conducta en un participante se considera positiva, pues generalmente aporta información productiva y útil para el desarrollo del tema, y bien canalizada puede enriquecer el aprendizaje del grupo. A. El contrato. El contrato es abierto. A. Es aquella persona que desde el inicio de la sesión se manifiesta en desacuerdo con el instructor y con los miembros del grupo. A. El cerrado o silencioso. A. Esta conducta es más delicada que la del contrato es abierto, pues no externa la causa de su desacuerdo. A. Es más problemático. Usa la comunicación no verbal para manifestar su inconformidad. A. El contrato es silencioso. A. Puede también contagiar al grupo con sus actitudes o causarles malestar, y muchas veces contagiar al grupo con más facilidad que el abierto. A. Se manifiesta en la forma de sentarse y sobre todo con los movimientos de desacuerdo. A. A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ayudar en la conducción de la enseñanza. A. Iniciar puntualmente las sesiones. A. Cuidar que su presentación personal sea correcta y sin exageración. Además debe poner especial atención en la limpieza y su impulsitud personal. A. Mantener una actitud de respeto y autenticidad con el grupo. A. Evitar actitudes de superioridad. A. Orientar y convencer, nunca imponer, ya que su papel principalmente debe ser el de contor, moderador o facilitador de la aprendizaje. A. Dirigir la atención y la mirada a todos los miembros del grupo. A. Brindar a todos los participantes la misma oportunidad de intervenir y motivar a los más introvertidos. A. Conservar el dominio de la situación, no permitiendo que dificultades imprevistas, descompostura de un aparato, interrupciones de personas extrañas, etc. le hagan perder seguridad en sí mismo. A. No alterarse. A. Cuando una situación irrita o impacienta, es más difícil resolverla. Hay que afrontar todo con calma y serenidad. A. Colocarse siempre en un lugar visible para todos y emplear adecuadamente el territorio. A. Procurar mantenerse de pie en posición natural. A. Evitar los extremos en el uso de ademanes y gestos. No abusar de ellos, pero tampoco permanecer inmóvil y rígido. A. Emplear un tono de voz que todos puedan oír claramente. A. Usar oportuna y correctamente los materiales didácticos y apoyos de instrucción, tal como fue señalado en el plan de sesión. A. Preocuparse por su autoevaluación y autosuperación. A. Por cuestionar constantemente sus materiales, su actuación y hacer ajustes actualizando siempre el contenido de su curso y su propia actuación, adecuándose al grupo. A. P. A. A. Gracias.